Ven, no te vayas, que apuro de ir saliendo Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo Ya te he devuelto tus cartas, tus retratos Charlemos otro rato que pronto ya te irás Ya nada tuyo me queda al separarnos Es cruel la despedida y amargo el distanciarnos No soy, ven, no lloremos Que las lágrimas conmueven Y nada debe de tener tu decisión Rubí, acuérdate de mí No imploro tu perdón Más de tu corazón no me arrojes Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris Un último dolor me causará tu adiós Después la noche con su frío y con su lluvia Pondrá su broche sobre mi corazón Vas a dejarme Sin duda sufriremos Con nuestros insabores por senda aparte iremos No es de olvidarme por más que no te vea Yo viviré en tu idea Y tú en mi corazón Ven que la lluvia afuera no ha cesado La noche es cruel y es fría No salgas de mi lado, amor Borremos todo, amada mía Que esta escena Ha sido solo un episodio sin valor Rubí, acuérdate de mí No imploro tu perdón Más de tu corazón no me arrojes Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo ¿Quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris Un último dolor me causará tu adiós Después la noche con su frío Y con su lluvia Pondrá su broche sobre mi corazón Rubí, acuérdate de mí No imploro tu perdón Más de tu corazón no me arrojes Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo ¿Quién podrá quererte así?